hoy les voy a leer el zorro que cayó en la luna de adolfo colombres esta historia está en un libro de la colección del pajarito remendado y lo puedes encontrar en la biblioteca popular rafael obligado de san pedro espero que lo disfrutes era una época muy mala en el monte escaseaba la comida y el zorro andaba con un hambre de los mil demonios por más que buscaba no encontraba que cazar ya desfallecía cuando vio al conejo tumbado de espaldas y con las patas apoyadas en una peña tan distraído estaba con el gris paisaje de la tarde que ni se dio cuenta de su presencia el zorro sacudió la cola de felicidad pues la suerte no sólo le brindaba un buen bocado sino también la oportunidad de vengar viejos agravios ahora te voy a comer le dijo saltando hacia él despedite de este mundo pero compadre protestó el conejo con gesto ofendido y sin perder la calma no ves acaso que estoy sosteniendo el cielo si saco las patas de la peña se nos viene encima con todas esas nubes tan negras y nos aplasta llegas justo para ayudarme quedate un rato en mi lugar mientras voy por una viga una vez que salvemos el mundo podrás comerme el zorro miró las amenazantes sombras del cielo y se estremeció pues en verdad parecía a punto de desmoronarse no lo dudó más y se echó en la misma posición del conejo para sostener la peña con las patas aguanta hasta que venga compadre dijo el conejo no tardaré sí pero rápido que no es muy cómodo estar así el conejo salió echando chispas mientras el zorro se quedaba ahí patas arriba para salvar al mundo del desastre fue pasando el tiempo y el conejo no regresaba el zorro estaba muy cansado y tenía las patas ya acalambradas qué andará haciendo ese conejo bandido que no vuelve se preguntaba el zorro siguió esperando sin moverse hasta que ya no pudo más ni sentía su propio cuerpo de tanto mantener esa incómoda posición me voy aunque el cielo se venga abajo se dijo entonces y se levantó con mucho esfuerzo pues los músculos no le respondían vio que no pasaba nada que las cosas seguían en el mismo sitio el sol asomó la cabeza sobre el nubarrón que lo ocultaba y se rió muy a sus anchas con tal entusiasmo que los pájaros se sumaron a la fiesta dando volteretas en el aire comprendió el zorro que el conejo lo había engañado otra vez y salió enfurecido detrás de sus pistas para peor el esfuerzo lo había debilitado y acrecentado su hambre se juró que cuando encontrara de nuevo al bandido ni le daría tiempo a acomodar su alma la noche lo sorprendió en la búsqueda pero no quiso acostarse sin comer ya debía estar cerca el pillo pues su olorcito le hacía agua la boca no vería de nuevo el sol porque amanecería en su panza creía acaso ese conejo que se burlaría impunemente de él y como toda perseverancia tiene su premio pronto divisó a la codiciada presa en lo alto de un peñasco recortando en la luna su odiosa figura en la mano tenía una pequeña bolsa y desparramaba sobre la roca algo que parecía dinero sí que estaba bueno la comida y la riqueza esta vez venían juntas se le apareció de improviso pero sin urgencias pues el pícaro no tenía por dónde escaparse así quería pillarte compadre dijo el zorro relamiéndose me las pagarás todas juntas pero compadre verdaderamente no creí que tuvieras tan poco sentido del humor si te parece justo comerme me entregó sin chistar aunque por ganar una comida sencilla te perderás 100 manjares estoy contando este dinero y es una barbaridad claro que no te serviría pues si te acercas a un boliche te echan los perros por las maldades cometidas en cambio yo podría ir a la pulpería que ves allá abajo y comprar gallinas gordas jamones quesos y otras exquisiteces con esos bocados ni te acordarás de mí lo que el conejo contaba no eran monedas sino porotos más que sabe el zorro de economía aunque había visto el dinero pero había oído decir a unos paisanos que con dinero se compraba casi todo pensó que el conejo tenía razón con acercárselo al buche sólo esquivaría el hambre un par de días mientras que en la pulpería podían comprar provisiones como para hartarse claro que después por puro afán de venganza se comería al conejo seguro compadre que ese dinero alcanza para tanto le preguntó dudando de los manjares prometidos seguro respondió el conejo con firmeza vaciaremos la pulpería y aún nos quedará te digo que es una fortuna bueno trato hecho aceptó el zorro pero está difícil llegar a esa pulpería no veo por dónde bajaremos estas rocas son muy altas es cuestión de pegar un salto compadre y no andarse con tantas vueltas no es tan alto como parece yo salte dos veces ya y el pulpero me atendió muy bien que no es tan alto a mí me parece que sí y no quiero confiarme de nuevo en tus palabras si querés alto primero se arriesgó el conejo sabiendo que estaba perdido de todas maneras no compadre porque después te escaparás y no te veo más entonces salta primero le propuso el conejo no porque así igual te escaparías dijo el zorro que no tenía un pelo de tonto la única forma es que saltemos los dos al mismo tiempo bueno saltemos juntos si eso te tranquiliza más el zorro le arrebató la bolsa de la mano y se puso a recoger los porotos dispersos en la roca él llevaría el dinero si el conejo se le escapaba se quedaría al menos con su fortuna mientras se afanaba en esto el conejo se sentó en el borde del peñasco como dispuesto a saltar y sin que el otro se diera cuenta encajó una pata y el rabo en una grieta después de recoger hasta el último poroto el zorro miró triunfante al conejo y le dijo bueno compadre a prepararse contaré hasta tres y saltaremos de acuerdo asintió el conejo resignado y encajó más la pata en la grieta el zorro se paró junto a él y empezó a contar a la una a las dos y a las tres ambos saltaron pero el conejo se quedó sobre la roca aunque con la pata y el rabo dolorido por el tirón con el zorro no se sabe bien lo que pasó unos dicen que se aplastó contra las piedras del valle pero el conejo jura que no que tan grande y entusiasta fue su brinco que fue a caer en medio de la olla blanca de la luna y que por ahí anda todavía suele versele de noche parado y con la boca abierta por el hambre pues sabemos que en la luna no hay gallinas ni perdices y que tampoco germinan los porotos y colorín colorado colorado colorín el zorro que cayó en la luna de adolfo colombres llegó a su fin y y Gracias por ver el video.